Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y apelera Si, si, que tal amigos, chicos, estamos aquí, primer video del año Con toda la gripe, pero había prometido un video sobre cómo salir de la presión Así que lo vamos a ver el día de hoy, creo que es muy muy efectivo Así que estoy seguro que les va a gustar Dejen su like ahí, intentemos llegar 2000 likes el día de hoy Por el año nuevo chicos, si les gustan los tutoriales Si quieren más tutoriales en el canal, ok Bien, hay varias maneras de salir de la presión chicos Especialmente cuando un rival les pone la presión intensa Que es que todo el mundo sale a por ustedes, ok Número uno es arriesgar con el portero O sea, arriesgar con el portero o con algún jugador Porque obviamente, si ustedes pueden saltar un defensa, un atacante Que les viene a quitar el balón Pues todo su equipo va a quedar con una superioridad numérica, ¿no? Pero, para mí, la cosa más fácil de poder hacer saliendo de la presión Es buscar la banda, ¿no? Buscar toda la amplitud que ustedes le puedan dar al equipo Y aquí vamos a mostrar algunos consejos que pueden usar Porque obviamente, hay veces, como en esta jugada, que todas las bandas están cubiertas, ¿verdad? Entonces, como les digo, va a depender un poco de si arriesgan Si buscan a su lateral defensivo o a su extremo ofensivo, ¿ok? Que es la manera más sencilla Si no se quieren complicar, no quieren arriesgar Pueden buscar siempre al extremo ofensivo, ¿ok? Extremo ofensivo Ahora, para ir un poco más a fondo, ¿ok? Aquí vean que arriesgo con el portero Y ya tengo toda la superioridad numérica en mi zona del campo, ¿ok? Pero, lo más importante Aquí se lo voy a mostrar Luego que terminamos esta jugada, que la habíamos hecho bastante bien Que casi, casi metíamos gol con Matal Solo que me quise drilar al jugador Es lo siguiente Vean que tocamos el balón Quiero que me vengan a presionar Porque a mí me gusta que me presionen Porque me parece que es muy fácil poder salir, ¿ok? En el sentido de que, les repito Si superan a un jugador, siempre lo van a lograr Aquí pueden ver cómo yo mando a correr manualmente a mi jugador, ¿ok? Que es algo muy importante para salir de la presión Ustedes apretan L1 mientras lo están apuntando O están apuntando a un jugador Apretan LB si están en Xbox O L1 en Play Y ese jugador empieza a correr por la banda Eso es lo que va a hacer Es que ustedes lo mandan a correr Simplemente con un triangulazo Pueden llegar a ese jugador Recuerden que el equipo rival está presionándolos ustedes Vean acá que hacemos lo mismo El equipo rival está presionando O sea, tiene una inercia hacia adelante Si ustedes esa inercia hacia adelante Le meten que uno de ustedes sale hacia acá Pues, ¿qué va a pasar? Que ustedes siempre van a ganar la profundidad, ¿me entienden? Entonces, es muy importante que apreten el L1 Apuntando a, no lo sé Si están con su lateral izquierdo Apretan el L1 apuntando a su extremo izquierdo ¿Saben? El del mismo carril que empieza a correr Entonces, eso les va a ayudar a ganar siempre El lado profundo del campo, ¿ok? Eso creo que es súper importante Al igual que en el modo contrario, ¿ok? También de manera contraria lo pueden hacer Y lo vamos a ver también aquí en el video Aquí vemos otra jugada donde arriesgo saliendo por el medio Pero una cosa muy importante que también Creo que nunca he mencionado Es que yo veo mucho el radar, ¿ok? Mientras yo juego Veo muchísimo el radar para salir jugando Y es algo que ustedes tienen que hacer también Cuando las están presionando Vean acá lo que les decía de Hacer lo contrario a apretar el L1, ¿ok? Diciendo por acá Cuando quieran jugar en corto Tienen que apretar R1 R1 o RB, ¿ok? El de la derecha Y vean cómo el Timo Werner se acercó a mí ¿Por qué hago esto? Porque ya les digo Como la inercia del equipo rival Es que se está acercando, ¿verdad? Si ustedes la van a tocar en corto Lo más seguro Es que les van a anticipar Porque la inercia del equipo rival Es que está presionando Entonces, con el R1 Su gol se acerca Entonces, los dos nos acercamos El equipo rival está presionando Y mi gol también se acerca Entonces, ganan un tiempo En ya saber que su gol viene hacia ustedes, ¿ok? Con el R1 el gol va hacia ustedes Con el R1 ustedes lo mandan a correr Creo que es algo súper importante, chicos Espero que lo estén viendo aquí en las imágenes Porque, bueno, a mí me encanta Como están viendo Yo tento mucho a mis rivales Le paso el balón a mi portero Para que me vengan a presionar Porque para mí es muy fácil En este FIFA El FIFA pasado era, bueno Era un desmadre, la verdad Salir de la presión Pero en este Es un poco más moderada Entonces Pueden salir mucho más fácil De la presión en este juego Por eso me gusta mucho Que en los rivales Se desesperen Y vengan a por mí Porque siento que Uno gana mucho, mucho campo ¿Ok? Vean que acá mando a correr nuevamente al jugador Le mando el triangulazo Y Ya les digo O sea, si quieren jugar en corto Van apretando con el R1 Sus jugadores se acercan Para que no los anticipen Eso es lo más importante Para que no los anticipen Y con el R1 Es lo más importante Por la banda Salen con un triangulazo Y salen de esa presión ¿Ok? Así que Espero les haya gustado el video Chicos Dejen su like ahí Por este video El primero del 2020 Vamos a llegar a los 1000 likes Metan con todo ahí Y nos vemos mañana En un nuevo episodio Fuuuera ¡Suscríbete!